Reproducción y manejo de alevinos de tilapia roja en el Tolima Él es Alejandro Medina, zootecnista de profesión y hoy gerente de producción de El Nogal, una granja ubicada en el Espinal Tolima dedicada a la producción y comercialización de alevinos o semilla de tilapia roja de alta calidad, utilizando un sistema de producción Bioflop. Nosotros producimos alrededor de 400.000 alevinos mensuales, esa es nuestra producción tope en este momento. Tenemos genética en nuestros reproductores provenientes de Costa Rica, de Vietnam y de Israel. Actualmente contamos con cinco planteles de cría, con incubación artificial y manejamos todo el sistema de nuestra reproducción en estanques de geomembrana. Llegamos a esto de los alevinos a raíz de que cuando nosotros comenzamos se conseguía semilla o se conseguían alevinos de tilapia roja, pero producidos en estanques de tierra. Pues al venir esa semilla, esos alevinos, de un medio o de un sistema muy diferente teníamos unas mortalidades bastante altas. El sistema Bioflop básicamente es un sistema que involucra microorganismos en aguas que no son circulantes, sino en aguas estancadas. Y esos microorganismos lo que permiten es el reciclaje de la materia orgánica para tener en aguas estancadas unas tasas de nitrógeno muy bajas, llegando casi a cero. Es decir, que no vamos a presentar intoxicaciones ni por amonio, ni por amoníaco, ni por nitritos, ni por nitratos, ni por ninguno de estos materiales nitrogenados. Porque las bacterias y los microorganismos se encargan de coger toda esa materia orgánica, degradarla y volverla a su estado gaseoso y sacarla del agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este tipo de sistemas manejamos un medio o un agua muy espesa, demasiado densa. Y los animales que vienen de estanques de tierra o de aguas fluidas, de aguas corrientes, no están acostumbrados a respirar, a vivir, a habitar y a desarrollarse en este tipo de aguas tan pesadas. Por eso teníamos altas tasas de mortalidad. Y decidimos, vimos como una oportunidad de negocio, y decidimos empezar a meternos en esto de la reproducción, del alevinaje. Empezamos a manejar la química del agua, empezamos a manejar unos nidos artificiales que colocamos en los lagos para que sea lo más natural posible para los animales. Desde pequeños a los reproductores los estamos acondicionando y acostumbrando a la presencia y al manejo de esos nidos para que ellos logren poner sus huevos y llegar a un feliz término en la parte reproductiva. Después de eso, aquí en la granja, después de establecidos todos esos protocolos de reproducción, muy juiciosos, empezamos a manejar todo lo que es la incubación artificial. Nosotros extraemos los huevos de la boca de las hembras, los sembramos aquí en estas incubadoras, y en estas incubadoras están más o menos de 5 a 6 días. En estas incubadoras es una incubadora de flujo vertical descendente. Por estas boquillas entra agua y genera con la corriente de agua que ingresa un movimiento circular semejante a lo que habría en la boca de la hembra. De esta forma, los huevitos están siempre en circulación, muy bien oxigenados y con las mejores condiciones para que ellos puedan nacer, eclosionar, y a medida que las larvas van eclosionando, como son más livianas que los huevos, van saliendo a través de este sistema a los platones. Cuando nosotros colocamos los huevos en las incubadoras, no solamente mejoramos la parte sanitaria, porque eliminamos los hongos, las bacterias y todos los posibles patógenos que pueda llegar a atacar al huevo y a sus membranas para dañarlos y matarlos, sino que mejoramos la parte de predación por parte de los otros animales, mejoramos la parte reproductiva, porque la hembra no tiene que estar esos 12 a 14 días con sus huevos en la boca, sino que cuando nosotros se los extraemos, ella inmediatamente es como si comenzara de ceros y vuelve a hacer una involución uterina rápida, lo que le permite en muy poco tiempo volver a poner huevos. Estas ya son las larvas nacidas. Son larvas que tienen un día de haber nacido, ellas apenas eclosionan del huevo, ellas se alimentan de un saco vitelino o vitelo, que es como una especie de ombligo que tienen ellas y con las cuales se pueden alimentar, tienen los nutrientes necesarios para que ellas terminen su desarrollo. Una vez las larvas hayan absorbido su saco vitelino, ya han terminado su formación y desarrollo. Están listas para sembrar en los estanques e iniciar su proceso de reversión sexual. En este paso, tenemos que contar las larvas para saber cuántos animales vamos a sembrar en cada uno de los estanques. Después de que nosotros los contamos, esas larvas son nuevamente desinfectadas, después de desinfectadas esas larvas son puestas en los estanques en agua 100% limpia. Esta agua previamente se desinfecta con peroxido de hidrógeno, que es la base del agua oxigenada para matar posibles bacterias que haya. Luego son sembradas las larvas y estas larvitas a partir de ese primer día de siembra se empiezan a alimentar de 7 a 8 veces por día con un alimento especial para la reversión sexual. Es a base de cereales y de proteínas de origen animal, de hecho a base de harina de pescado, con un 48 a 50% de proteína y está mezclado con una hormona masculina, con 17 alfametiltestosterona. ¿Esta hormona masculina qué es lo que permite? El primer mes de vida de esas larvas es un periodo que se llama periodo de indiferenciación sexual en donde ellas tienen sus gónadas, es decir, sus órganos sexuales, pero ellos no se han definido ni como ovarios ni como testículos, es decir, esos animalitos son asexuados en ese primer momento y no se han definido ni como machos ni como hembras. Entonces, en la naturaleza, dentro del dimorfismo sexual de los animales, los que mayor crecimiento tienen son los machos y como nosotros lo que queremos producir es carne, los machos son los que más crecen, los que más engordan y los que tienen los lomos más anchos. Entonces, eso finalmente es lo que buscamos. Antes de tener su boca ocupada cuidando sus crías y de estar haciendo nidos y de estar en el periodo de cortejo y reproducción, no van a comer concentrado y se van a quedar pequeñitos y no van a crecer y nosotros lo que buscamos en un engorde precisamente es promover que los animales crezcan, engorden y produzcan muy buena biomasa, muy buena cantidad de carne. Es por esto que nosotros durante ese primer mes de vida alimentamos a los animales con ese alimento especial de reversión y promovemos con esa hormona masculina que todos esos ejemplares o por lo menos la mayoría que es cercana a un 96 o 97 por ciento se conviertan en machos, ya que es lo que buscamos para un engorde exitoso. Este periodo dura seis semanas, incluida la semana de incubación. Cuando se da por terminado el proceso de alevinaje, los animales logran tener un peso aproximado a un gramo y llegan a medir entre 2.5 y 3 centímetros. Aquí tenemos ya alevinos terminados y listos para la venta. Ya de genética seleccionada, ustedes pueden ver animales supremamente rojos, muy parejos, de muy buen tamaño, animalitos que desde pequeños ya se ven con lomo ancho, cabeza pequeña, que es la selección genética que nosotros buscamos, de muy buen color. Al finalizar todo este periodo del mes y medio, nosotros tenemos que reclasificarlos, separarlos por diferentes tamaños y ya están listos en lotes homogéneos para ser sembrados en los diferentes estanques de nuestros clientes. Estos son los ejemplares en su etapa final, de muy buen tamaño y con excelentes características. Aquí podemos encontrar el tipo de animal que nosotros buscamos, un animal con una muy buena pigmentación desde arriba hasta abajo, con aletas cortas, con cabeza pequeña, con ojos muy bien pigmentados de rojo, con boca grande, con pedúnculo caudal pequeño y con aletas muy bien pigmentadas. Eso es lo que se busca. Con este biotipo de animal, nosotros logramos conseguir una gran calidad de carne, unos lomos anchos y una gran cantidad de carne a lo largo de toda la carcasa. Eso es lo que se busca con esta selección genética. Tener unos padrotes con muy buenas características y que a su vez den una cría muy buena que finalmente va a ser la semilla que van a engordar los criadores en sus fincas. Entonces nosotros tratamos de garantizar la sanidad de nuestra semilla. Entregamos animales desparasitados en las mejores condiciones, en agua estéril, son animales certificados y nosotros contamos con todos los permisos y con registro sanitario ICA, que es algo muy importante. Ese es todo el proceso que llevamos a cabo aquí en la Granja del Nogal. Y pues la idea es mejorar poco a poco y a medida que nosotros vamos mejorando nuestros protocolos, tanto de producción como sanitarios, entregarle a nuestros clientes lo mejor de nuestro conocimiento, lo mejor de nuestro trabajo y siempre dándole a nuestros clientes el mejor producto para que ellos también a su vez produzcan la mejor carne y el mejor producto para el mercado nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!